¿Juras que al llegar el momento, defenderás este reino con tu vida de ser necesario? Lo juro madre. Entonces te nombro mi sucesor y futuro heredero al trono. Señor, estamos en posición. Esperamos su orden para atacar el castillo. Inicie del ataque y consiga del fragmento. Sus deseos son órdenes, emperador. Ya viene. Angel, ve a tu habitación y prepara una maleta ya. Si, madre. Voy a llevarlo a una dimensión segura y lo entrenaré. Suegra, con todo respeto, Angel es demasiado poderoso y dudo que pueda controlarlo si se sale de control. Si Eclipse descubre su potencial, irá atrás de él. Por eso tendrán que detenerlo aquí y ahora. O de lo contrario, no solo Juan Pajo sufrirá, sino todo el universo. Mamá, papá, hay un robot en la puerta. ¡Corren! Buen trabajo, bots. Lárgate ahora y te perdonaré la vida, escuincle. No le temo a su magia, he sobrevivido a cosas peores que eso. ¡Muñeca! Señor, tengo noticias sobre Green Card. ¿Tiene el fragmento? Necesita ayuda, señor. Estoy llegando, abran la puerta. ¿Lo encontraron? Sí. Pues envía a alguien a buscarlo. Sí, Majestad. Al fin lo encontré. Esto es todo lo que necesitaba. Oh, rayos, Screamcat. Tengo que irme de aquí rápido. ¡Ah! Tranquilo, solo necesito esto para el emperador. Eclipsis no es un emperador. Es solo un maldito tirano que asesinó a tu madre. Y no entiendo por qué le sirve si lo adora. ¡Ah! Hola, abuela, ya regresé de la escuela. Hola, muñeca. Ayer, necesito por favor que vayas por tortillas para los chilaquines. Sí, solo voy a dejar mi mochila y voy a comprar. Llegamos. Ahí está. Solo hay que tomarlo y... ¡Cuidado! ¿Creíste que escaparías de mí? Juan Pajo, la guerra por las dimensiones. Solo aquí en Julio Ángel Pérez.